Hasta ahora hemos estado trabajando con la CPU pero evidentemente llega un momento en el que cuando queremos trabajar con un render final nos va a interesar mucho más trabajar con la tarjeta gráfica, así que para ello primero vamos a guardar, vamos a hacer una copia incremental de este archivo, me lo guardo, voy a especificar que quiero ir a preferencias de usuario, dentro de preferencias de usuario activo CUDA, activo la tarjeta gráfica y por tanto ahora dentro de parámetros de render simplemente activo el parámetro en la parte superior del todo, el parámetro de GPU vale ya lo tengo activado, vamos a comprobar que realmente estoy renderizando con la GPU, vamos a ver sí que parece que estoy renderizando simplemente porque el programa está más enganchado y luego aparte fijémonos que el ritmo es mucho mayor una vez más me da rabia el tener que cargar con todos estos parámetros, por tanto déjame bajarlos a cero vamos a verlos, bien y ahora rebotes máximo 4 vale seguimos teniendo ahí los rebotes, 4 rebotes por aquí, 4 para glossy, 4 para transmisión aquí es donde se me volverá negro, vale y 4 para volumen la escena se ha oscurecido pero insisto también he simplificado muchísimo la cantidad de rebotes que estaba calculando luego por otra parte no quiero cáusticas, reflectivas ni refractivas con eso también ahorramos unos cuantos cálculos que realmente no me valen para nada y ahora sí es cuando puedo decirle que quiero renderizar con GPU vemos que ahora el render va bastante más rápido que antes, una vez más se trata de afinar, se trata de ajustar exactamente cuántos parámetros queremos bien, estoy observando como, bueno el ordenador va como puedes ver un poco más a golpes ahora ya quizás llegaría el momento de empezar a jugar con la luz al empezar a jugar con la luz lo que quiero hacer es bajar, no quemar tanto la escena el sol, tres cuartos de lo mismo vamos a bajar el sol el problema que podría tener en este caso el problema que podría tener un poco llegado a este momento es que al bajar tanto el sol y bajar tanto el cielo la escena se me puede oscurecer entonces si la escena se me oscurece aunque tampoco parece que al final esto vaya a ser un problema en esta escena pues lo que podría hacer es poner una contraluz pero bueno, de momento parece que está respondiendo bastante bien otra cosa con la que voy a trabajar en pantalla es con la cámara entonces con la cámara fíjate, estoy pidiéndole al visor de usuario que se me convierta en un visor lateral y no quiere y no quiere simplemente porque estoy con la GPU no sé si oyes mi procesador pero está ventilando mucho así que voy a cambiar a CPU y con la cámara una cosa que quiero hacer es es girarla para que esté en su rotación voy a poner 90, 0, 0 lo que hago con esto es girar la cámara he perdido el punto de enfoque, lo sé pero la giro ahora cuidado, ¿cuál es el punto de la cámara? ah, pues no debe ser ese muy bien vamos a poner el punto de pivote aquí se ve que tengo varias cosas a la vez seleccionadas ahora sí bien, y lo que quiero con la cámara es hacer esto que te estoy mostrando que es bajarla más que nada con el objetivo de que las líneas verticales de las ventanas se vean lo más rectas posibles ahí lo tenemos puedo bajar un poco más todavía la cámara y en definitiva lo que quiero es no tener líneas fugadas sino que lo que quiero es tener las líneas más rectas posibles claro, problema si hago eso no veo elementos como el agua vale, vamos a por ello bien, tengo la cámara por aquí y con esta escena probablemente no estaría de más al final la voy a picar un poco vamos a ver devuelvo la cámara la giro un poco y ahora la vuelvo a girar así bien, con esta escena como te decía no estaría de más el ponerle un poco de desenfoque de profundidad para poner un poco de desenfoque de profundidad voy a hacer lo siguiente que es que voy a poner un empty donde el empty es simplemente un objeto vacío el empty me va a servir de hecho si quieres lo llamo ¿dónde estás? nombre lo llamo enfoque entonces voy a hacer lo siguiente mira selecciono la cámara me voy a depth of field y digo focus cojo enfoque si ahora yo lo que hago es aumentar un poco el size lo que va a hacer el programa es enfocar solo aquello donde esté el enfoque con lo cual bueno, me he pasado un poco con el radius voy a poner 0.1 con lo cual fíjate que si pongo el enfoque a la altura de la bañera lo que aparece enfocado es la bañera y todo lo que aparece detrás y después aparece desenfocado si pongo el enfoque por ejemplo en la ventana la ventana será lo que aparezca enfocado y todo lo que está detrás y todo lo que está delante aparecerá desenfocado bueno, ¿qué es lo que quiero? pues lo que quiero es poner el enfoque más o menos en la bañera quiero bajar el radio de desenfoque para que sea un poco pero que no sea mucho voy a darle ahora a render de GPU para que vaya más rápido y lo acabamos de afinar al final por tanto quiero el render de GPU simplemente para poder ver en la pantalla si lo que estoy haciendo pues si los materiales que estoy poniendo son correctos tienen la apariencia correcta o no lo único es que como ves le acabo de decir a esta vista que quiero una vista frontal no me ha hecho caso simplemente porque como te digo como insisto en cuanto empezamos un render de GPU el ordenador da por hecho que se va a quedar un poco frito entonces tarda en responder para hacer ciertas operaciones pero bueno es algo que debo tener en cuenta vale finalizamos este espejo yo juraría que le había dado un cromado vale ah pero el roughness cromado nada además a esta barra le puedo dar un material de emisión para que bueno también proyecte luz lo que nos quedaría ahora por tanto sería renderizar voy a hacer que el previo vamos a ver el previo el preview en pantalla pues bueno llegue hasta 100.000 digamos un par de ceros más ahora cuando el programa quiera ya ves que no te mentía en cuanto a que la escena se queda bastante enganchada en cuanto pincho gpu le pongo 1000 por ejemplo y aún le pondría yo algún cerito más y simplemente voy a dejar el render en pantalla y bueno vuelvo dentro de poco para ver hasta que punto ha llegado hasta que se amplia ha llegado y en cuanto tiempo y analizamos los resultados los resultados Gracias.